Hola, ¿cómo están? Otra vez yo me voy a Edgar. Ahora vamos a mostrar el proceso de cambiar el termostato de un Seat Ibiza. Bien, pues lo primero que debemos de hacer, obviamente, es drenar lo que es todo el anticongelante. Bien, ya sea que lo hagamos por su válvula de drene o quitemos la manguera de abajo, que es la del declive. Esa va a drenar casi todo el anticongelante. Entonces, esperamos a que drene y continuamos con lo que estamos haciendo. Siguiente paso, con la llave 16, vamos a hacer esto para aflojar lo que es la tensión de la banda y quitarla. Bien, pues ahora hay que quitar este y esos tres tornillos para quitar lo que es nuestra base tensora. Para quitar este y ese tornillo, que son los del alternador. Este y el alternador después lo hacemos hacia un lado para que nos deje maniobrar ahí abajo. Porque aquí es fácil poner un dado en extensión, pero abajo es el difícil y es un poco incómodo. Entonces, mejor quitar esto para hacerlo mucho más eficiente. Es poco corto el barista, pero aquí solo hay que agarante. ¡Mira la tienda! quitamos el tensor hacemos hacia un lado esto y ya podemos quitar este y este cómodamente para poder quitar lo que es el alternador quitamos los tornillos y con una barreta palanqueamos aquí porque luego llega a estar muy apretado obviamente voy a meterlo voy a aflojarlo y sacar y hacer hacia un lado el alternador lo ponemos en esta posición donde no estorbe y ya tenemos libre acceso bien pues ya está hecho a un lado y como se darán cuenta ya tenemos un muy buen libre acceso para quitar lo que es nuestra toma podemos quitar ya sea esta manguera para hacerlo más rápido ya es cuestión de ustedes pero pues vamos a quitar eso por lo pronto aflojamos los dos tornillos con lo que es nuestra extensión y nuestro dado 10 y sacamos bien pues ya lo quitamos los dos tornillos sacamos y obviamente no está el termostato como les dije ya lo habíamos quitado previamente para hacer la revisión si el bulbo estaba mal este no hay mucho pierde porque este no va así este va así estaba así en esta posición ahí metido pues vamos a poner lo que es el bulbo nuevo vamos a limpiar bien ahí y vamos a colocarlo bien ponemos en la posición idónea lo que es el nuevo termostato si se dan cuenta inclusive ahí está lo que es el O-ring de cerrado no puedo meter la mano para enseñarles pero ahí está bueno ahí está lo que es la goma del O-ring y ahí está el termostato entonces ya nada más vamos a poner lo que es esta la tapa poner sus tornillos y si quieren estar más a gusto pues le ponen un poco de silicón una ligera capa para asegurar el sellado pues vamos a ponerlo bien pues ya está lo que es puesta lo que es la toma con los dos tornillos ya está bien apretado ahora vamos a poner lo que es el alternador estos tienen la peculiaridad de que estos se aprietan entonces es es bien sencillo este volverlo a poner porque luego si lo sacaron a fuerza que es lo que me supongo yo este les va a costar trabajo entonces métanle un un tornillo así como están como de aquí y después le pegan un poco para que esto recorra tanto en uno como del otro para poder ustedes meter el alternador en su posición bien pues como se darán cuenta así es sumamente fácil volverlo a meter en su posición porque ya tiene el suficiente juego entonces meter los tornillos son un juego bien pues ya apretamos bien lo que es el alternador vamos a poner lo que es el tensor ya saben lo ponemos bien en su ponemos bien el tensor lo ponemos en su posición y obviamente cuidando lo que es lo que es su base y pues obviamente poniendo lo que es la tensión en la base que tiene posición ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Una vez puesta nos aseguramos que está bien apretado y ya ponemos lo que es la banda Bien, pues es hora de poner la banda, ya nos aseguramos de que todo está bien apretado Ponemos esto, la subimos por aquí y obviamente le damos con la llave para lo que es asegurar bien la tensión Bien, pues ahí ya está puesta Ya utilizamos lo que es nuestra llave Ya nada más vamos a conectar lo que es la manguera, la última manguera y ya podemos proceder a poner el anticongelante Bien, pues ahí ya está puesta lo que es la manguera, entonces vamos a proceder a hacer el llenado Bien, pues vamos a establecer comunicación con lo que es nuestro escáner, nuestro M327 Ya saben, el clásico Se ha conectado Bien, pues ya subió a 60 grados, todavía estamos un poquito lejos de lo que es la temperatura normal que son los 90, vamos a seguir esperando Bien, pues ya llegamos a los 91 grados Aquí ya la manguera de este lado ya está caliente y la de esta está todavía fría Esto es indicativo porque todavía no está abriendo el termostato Vamos a seguir esperando Bien, bien, tenemos casi los 93 grados Y aquí Casi de golpe Se empezó a calentar No al nivel de esta, pero sí ya está Ya se siente que abrió lo que se dio El bulbo Ahora vamos a esperar a que Inclusive miren Como bajó Miren Pues voy a seguir haciendo pruebas Y cuando esté a mi gusto Pues vamos a Vamos a subir otro video Pues bien, ya ven el tutorial de como cambiar lo que es el termostato Eso es sencillo Un saludo y hasta luego ¡Gracias!